Le comento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, junto con los titulares de las Secretarías de Desarrollo Territorial y Urbano, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Bienestar, regresó a Nayarit para evaluar los avances del programa de apoyo damnificados por el huracán Huila. López Obrador visitó Tuxpan y Tecuala, municipios afectados por dicho fenómeno, y allí anunció el impulso de acciones integrales encaminadas a devolver la tranquilidad a las familias que resultaron afectadas. Acompañado del Gobernador del Estado, Antonio Echeverría García, el Ejecutivo Federal hizo entrega simbólica a los programas de empleo temporal, crédito granadero a la palabra y apoyo a la vivienda. El presidente destacó que, además de la atención a damnificados, se acercarán a los programas integrales de bienestar en beneficios de jóvenes, estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Las dependencias involucradas en la reconstrucción de Nayarit anunciaron que trabajarán en la promoción de una cultura de prevención, gestión de riesgo y adaptación a la variación ante posibles catástrofes naturales.